Eden Hazard parece estar en un camino sin retorno. El belga alzó la voz la semana pasada durante su estancia en la selección. Pidió más protagonismo, alegando que cuando juega lo hace bien y que no entiende los motivos de su reiterada ausencia de los terrenos de juego vestido de blanco. Ancelotti le contestó primero el domingo en el Bernabéu y el martes en sala de prensa. La realidad dice que Hazard ha pasado a ser, otra vez, el último delantero. Hay decepción con él por su juego y aportación, aunque también es cierto que muy pocos esperaban ver una versión cercana a la del jugador que le llevó a convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. En Valdebebas sabían que la situación de Hazard, sobrepasado por aviones como Vinicius y Rodrigo, se podía convertir en un problema en la presente temporada. Se buscó la fórmula de resolverlo. Ancelotti, como ha sido con todos los jugadores, fue claro sobre la situación del ex del Chelsea. Tendría oportunidades, pero se las tendría que ganar. Ya la tuvo y decepcionó. Tendrá otra, pero ahora mismo la confianza es hacia él, está lejos de ser la ideal. Es claro que cada jugador conoce su situación. Cuando uno me pide explicación, tengo que explicarle lo que pasa. En ese sentido, no ha hablado conmigo porque él conoce la situación, que es la que tienen otros jugadores, que es mucha competencia y unos juegan menos que otros. La situación suya como la de otros es bastante clara, comentó Ancelotti en la previa en el partido ante el Shakhtar. Lo cierto es que no hay queja hacia él en cuanto al trabajo diario, a las ganas y a la convivencia. Lo suyo es una cuestión de rendimiento y ahora mismo hay varios jugadores muy por encima de lo que ofrece el belga. Por Valdebebas no esperan mucho del belga. El Mundial está ahí y puede ser un buen escaparate o una inyección de moral, algo que empieza a ser más que complicado. El problema sigue existiendo y pese a su pública promesa de que por fin se iba a ver al verdadero azar, la realidad es otra bien distinta. Las oportunidades se agotan. En Bélgica también cuestionan su titularidad. Lo ofrecido en los últimos partidos ha sembrado dudas. La duda radica en la falta de ritmo ante la falta de minutos en el Real Madrid.